La derrota. Ese momento que Michael Jordan utilizó para inspirarse y el Cruz Azul lo utilizó como lugar para vivir. ¿Quieres saber de lo que hablo? Quédate. Esto es Empírico. ¿Qué onda raza? Bienvenidos a Empírico, el programa donde les explico todo lo que sé de tanto haberla cagado. Y miren que hora vamos a hablar de la derrota. Y créanme, yo sé de eso. La derrota es parte de nuestra vida, pero pues hay quienes la convierten en aprendizaje y hay quienes la convierten en fracaso. Pero yo no entiendo cómo hay quien le vale madre tener una meta arrumbada que es bastante alcanzable y tangible y le termina valiendo mucha madre. Ya que hablo de una aliviéndote, güey. Tienes que aprender a perder. No, pues si perder ya sé, lo que quiero aprender es a ganar. Eso parece una pendejada, pero es totalmente cierto. Uno no aprende a perder. Uno aprende a aceptar la derrota y lidia con ella. Aunque sí, tenemos que ser sinceros. Resulta muy fácil para quien lo ve desde afuera. Güey, no estás triste. Güey, tranquilo, güey. A todo mundo le pasa. Ya, ya, ya. Ya pasará. No siempre se gana. Y esas frases son muy pendejas cuando acabas de sufrir un tropiezo. Sí arde. Pero cabrón, se vale frustrarse. Se vale llorar, quedarse un ratito en el piso, güey. Agarrar aire. Valer tantito. Aceptar la derrota no es nada fácil. Pero tampoco la debes de asumir como si fuera algo de tu naturaleza. No. De pie, hijo de perra. Porque Mickey te ama. Porque después viene otra serie de frases que, más que empatía, no es otra cosa que la pinche mediocridad a tope. Ay, lo importante no es ganar, es competir. La intención es lo que cuenta. No. En el desarrollo personal, la intención no es lo que cuenta. Y soy muy claro en decirlo, en el desarrollo personal. En la vida es algo muy distinto. Porque no es lo mismo... No mames, güey. ¿Qué pasó, cabrón? No mames, güey. Si me cayó la botella que te traje por tu cumpleaños, cabrón. Vamos bien, poños, güey. Ah, no te pures, güey. Gracias, güey. La intención es la que cuenta. ¿Qué? Señor Juan Caminador, se le condena a 20 años de prisión por manejar en estado de ebriedad y causar la muerte y fallecimiento del ahora oxiso que manejaba y conducía el otro vehículo. Pero, señor juez, mi cliente es un alcohólico que siempre ha tenido la intención de ir a rehabilitación. Ah, bueno, no. Si el señor tenía la intención de ir a Alcohólicos Anónimos a solucionar su problema, creo que todo está bien. No, una disculpa. Qué bueno que ya esté en su proceso. Continúe. Usted es libre, que se encuentra en libertad y puede hacer libremente lo que usted quiera. Sí, caer se duele y las derrotas frustran. Pero ¿sabes quién nunca se frustra? El que no intenta nada en su perra vida. Y normalmente este peculiar sujeto es el mismo cabrón al que le sobra un chingo de tiempo para criticar el trabajo de todos los demás. Y suele sentirse un experto en todo. Por el simple hecho de haber visto un documental, haber checado un tutorial o haber visto el mismo evento en repetidas ocasiones. No, no, no. ¿Cómo sale con un 4-4-2, güey? No, no. Por favor, debería ser 5-3 en la media y 2 adelante para que pueda contragolpear, güey. Güey, pero eso, güey, pero el Pata Martín no ha estado bien, güey. No, no, güey. Es que no le sabe jugar a los equipos asiáticos, güey. A los equipos asiáticos se les tiene que jugar el contragolpe, güey. ¿Cómo 4-4-2, güey? Mira, mira. Ahí viene el clavado del mexicano, güey. No, 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 no. Es que echó el cuerpo para atrás, ¿eh? Y salpicó mucho, ¿eh? Yo por eso le he dado un 5.5, más o menos, güey. Güey, le dieron 7 y medio. Ah, pues, es que los jueces están muy fáciles, güey. 5.5, güey. No mames, güey. Pinche regio pendejo, güey. De eso no se hace chistes, güey. De eso no nos causa gracia, cabrón. Por eso nadie te sigue, güey. Pinche comediante X, güey. Pero ustedes tranquilos, la vida depura a esos expertos de toho, especialistas de nada y buenos pa' valer 3 cuartos de puente. Estos cabrones seguirán tragando tierra. Tú tranquilo, tú preocúpate por seguir creciendo. La derrota no solo es aprendizaje, también es depuración. Y afortunadamente, sí, dije afortunadamente, muchas personas que no sirven en tu vida se irán después de la derrota, porque ya no serás un triunfador. Que no es otra cosa que sacarte jugo al respecto. Fama, favores, llegar a un hogar que los dejen pasar, pendejadas, privilegios. Chingaderas. Tú no te apures por eso. Esos cabrones son unas pinches rémoras, unas pinches sanguijuelas hijas de su puta madre que no han hecho nada por sí mismos en toda su perra vida. Y ahorita te vienen a querer juzgar y decirte cómo hacer las cosas y cómo levantarte. Y los güey no se han encargado de su pinche puta perra vida en su vida. Y ahorita te vienen a decir que no mames, que te vayan a chungar. Si a ti te gusta el café y te gusta tomarlo con estilo, ¿qué te parecería tomarlo en una taza que te represente? Porque si vas a estar de mal humor en la mañana, al menos que sea con estilo. Salud. Pero bueno, ya caíste. ¿Qué te toca? Primero, separar los problemas de los hechos. O sea, pues ¿cómo o qué? Sí, sí, sí. El problema tiene solución. Y si el problema tiene solución, ¿pa' qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución... Pues ¿pa' qué te preocupas? O sea, sí, pero no. ¿A chinga qué? Mira, si el problema no tiene solución, entonces no es un problema. Es un hecho. ¿Se acuerdan cuando les dije... Lo que está mal está para corregirse. La aceptación es para todo aquello que no podemos cambiar. Bueno, algo que no podemos cambiar es un hecho. Y como tal, tenemos que aceptarlo. Un problema. Ah, su puta madre. Muero de hambre. Solución. Un hecho. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues, efectivamente. Murió de hambre. No hay solución. Pero ahora tienes un problema. Hay un cuerpo. Hay cosas que no vamos a poder cambiar y no podemos regresar al pasado a tratar de solucionarlo. Eso suéltalo. Entonces, acepta la derrota, el error y su consecuencia. Si bien es cierto que todos nacemos con cierta resiliencia, también hay mucha que trabajar. La tolerancia a la frustración debe de ser enseñada desde muy temprana edad. Porque una cosa es tener baja tolerancia a los cuatro años y otra muy distinta de ser un adulto que sigue valiendo madre. Amor, ¿qué vas a querer de comer? Uy, pues un bistecito con papas o una carnilla asada. Ahí deja, yo ahorita armo. No, carne no. Tienes el ácido gris muy alto. A veces las circunstancias no van a ser justas. No. Y la derrota vendrá por factores externos. Eso es algo que tenemos que asumir. Pero un buen amigo me dijo, a veces te vienen las enseñanzas correctas de la forma incorrecta. Ah, chinga, ¿qué? Sí, 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 o sea, tu caída, salvo que sea un accidente, no se fragó el día que te caíste. Ni tú eres el único factor de todos tus problemas. No. Aunque esto tampoco quiere decir que puedas andar por la vida echándole la culpa a los demás. ¿Qué tienes? Mami, es uno de los mejores proyectos que he desarrollado. Y valió madre, pues no me voy a poder quedar con la licitación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues nada, güey. Pinche ingeniero responsable, güey. Lo sobornaron y el pendejo del pinche proyecto otro cabrón. No mames. Sí, güey. Le debió ofrecer más baro, güey, como la vez pasada. Creo que no aprendiste ni madres, güey. Malo y putas. ¿Qué? Un consejo que me dio otro carnal. Si te sigues haciendo la víctima, no habrás aprendido nada. Y sí, si te la pasas echándole la culpa a los demás, azotándote, llorando, o no asumiendo tus responsabilidades, no vas a crecer nunca. La vida no siempre es justa. Pero recuerda que has hecho un chingo de pendejadas en las que te has salido con la tuya. Has llegado pedo manejando a tu casa, has tomado sin tener cruda y has cogido un chingo sin embarazar a alguien. Pero cuando llegue a pasar algo en lo que te tengas que enfrentar a tus errores, no te hagas la víctima. Eso no te va a servir. Hay un principio en la impro que dice sí y además. Y muchos de los improvisadores creen que esto debería ser una ley de vida. Y no los culpo. En la impro, negar una propuesta o bloquearla está prohibido porque la historia debe de seguir. Pero si te están haciendo una propuesta, tú debes de agarrar esa propuesta y agregarle algo más. En la vida es igual. La historia continúa. Y si un error tuyo tiene consecuencias, asúmelo y agrégale algo para empezar a modificar los factores. Esa parte que tú agregues es una parte que vas a poner en el error para empezar a tener control sobre él. Y así vas a encontrar más fácil la solución a un problema. Por ejemplo, la ley Olimpia. Una morra ve vulnerada su intimidad por una de sus exparejas. Pero su resiliencia hizo que se levantara, generara una propuesta, desarrollara una iniciativa. Y hoy, lo que para ella fue una tragedia, ahora es una ley que protege la intimidad de todas las personas en México. Y esa ley lleva su nombre. Ella asumió el problema, puso una solución al problema y le agregó algo más. Para que no solo ella, sino que nadie fuera vulnerado de esa manera. Así se resuelven los problemas. Miren, todo lo que digo es opinión personal. Y tal vez hay errores. Bueno, ¿qué esperabas? Este es Empírico. Muchas gracias, raza. Si les gusta el contenido, den like y compartan. Aquí les dejo donde suscribirse. Aquí les dejo más videos. Y nos vemos la próxima semana para más Empírico. Y nos vemos, mendigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.